Bueno, ya estamos con Andrés Ojeda aquí en La Barra. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás? Bueno, arrancábamos por un tema, pero después en realidad fueron surgiendo muchos más. Y vamos a un tema de actualidad, por lo pronto una noticia que salía ayer en el diario El País, que tiene que ver con esta indemnización que deberá llevar adelante la Intendencia de Montevideo aquel trabajador que en el año 2012 fue... No recuerdo de memoria del año. Sí, en el 2012 fue atropellado este trabajador que iba en moto en plena Rambla y Avenida Brasil por un carrito que iba conducido por un menor. Bueno, y efectivamente la noticia de ayer es que va a recibir, o por lo menos la Intendencia de Montevideo deberá pagar 200 mil dólares a la familia de este hombre que murió en el año 2002 tras chocar contra un caballo que además se encontraba desbocado en el momento del accidente. Este es un fallo que marca un antes y un después, Andrés, en materia también de este tipo de situaciones que hasta ahora no estaban lo suficientemente regularizadas como para saber que tenían consecuencias como esta, ¿no? De que la Intendencia tenga que hacerse cargo con este pago, por ejemplo. Sí, si bien todavía no hemos visto el fallo porque siempre el Poder Judicial lo sube a la página después que sale en la prensa, pero lo interesante de esto es que la condenada a pagar es la Intendencia de Montevideo, no el generador del accidente. Claro, que era un menor que iba con un carrito, solo además. Accidente paradigmático total en materia de legislación y de acciones en materia de carros tirados por caballos. En aquel momento ocurrió que casualmente era justo un menor el que estaba conduciendo el vehículo que aparte declaró después que lo hacía habitualmente solo, se desboca el caballo, va hacia la rambla y este señor, justo, por lo que tengo entendido, como veníamos conversando recién en la nota anterior, fallece a causa del accidente. Entonces, lo paradigmático es que la Intendencia es por no hacer cumplir la normativa la responsable de pagar. Esto es primera instancia. Eso quiere decir que eventualmente la Intendencia puede apelar por cuestiones de argumento de que no sea responsable del accidente indirectamente y también puede apelar los montos, ¿no? Claro. Llegaba el caso. Pero de aquel accidente se desprendió que se creara una comisión en la Junta Departamental. Claro, nos contamos también a raíz de ese accidente cómo se creó una comisión que llevó adelante por lo menos algunas medidas importantes, ¿no? O sea, comisión especial que trató el tema durante un año y medio y logró que, incluso en un frente amplio dividido, una Intendencia dividida en materia de opiniones, se legislara vía decreto a nivel departamental, no de la Junta, sino de la Intendencia mismo, una prohibición de circulación de carros tirados por caballos por centro de Ciudad Vieja. Absolutamente novedoso y paradigmático porque en los 25 años de gestión del modelo frentista delante de esto, jamás se había estado proclive a prohibir circulación de carros hasta luego de ocurrido en particular este accidente. Porque ha habido otros, con desenlaces difíciles o fatales en su caso, que no han llevado a la conmoción que llevó este, que aparte incluso era en la Rambla, en una avenida absolutamente principal, en plena luz del día. O sea, yo creo que la idea, incluso esto generó que se armaran estas plantas de clasificado, que estamos hoy en dos o tres, que la idea es ir generando más, para que el clasificador no esté más en la calle ni circulando, y sobre todo que los carros no circulen y eventualmente que un juez diga que cualquier resultado muerte eventualmente puede ser, por un carro tirado por caballo, puede ser responsabilidad de la Intendencia por no fiscalizar, es un dato absolutamente relevante. Exactamente, lo que explicaba el abogado de la familia, Guillermo Saez, es que, bueno, lo que sucedió con este joven demuestra una falta de control de los inspectores, de ahí la responsabilidad de la Intendencia, y de la Guardia Ambiental sobre los carros a tracción de sangre. Entonces, bueno, este es un fallo que es un antes y un después, como les comentábamos, a propósito de la jurisprudencia, y que podrá tener, bueno, de ahora en adelante, si esto se mantiene así, consecuencias legales. Pero otro de los temas que queríamos abordar, que era el inicial, tiene que ver con toda la situación que está atravesando el Comcar. Vimos las recientes declaraciones del Ministro del Interior, con sus medidas de emergencia, con esto de dividir el Comcar en cuatro cárceles independientes, podemos decir, clasificando los reclusos. Pero también está todo el tema de los defensores de oficio de estos reclusos que temen ir a la cárcel, ¿verdad? Por lo que es justamente la situación de peligrosidad con la que se deben enfrentar. Antes que nada, Andrés, explícanos en primer lugar cómo es este asunto de los defensores de oficio y si es la realidad de básicamente todos los reclusos que están allí, ¿no? Sí, estamos en un momento crítico a nivel sistema carcelario, ¿no? Yo lamento profundamente que tenga que haber treinta y pico de muertos para que hablemos a nivel social en serio de estos temas. Yo creo que quizá tenga mucho que ver con que la mayoría de la gente se ve muy lejos o muy lejana del sistema carcelario. Permítanme decirles que cualquiera está expuesto mucho más cerca de lo que cree al sistema carcelario. Basta con, de repente, no respetar adecuadamente un cartel de pares y hablando por teléfono en el tránsito y tener un desenlace fatal de un accidente para en dos días terminar adentro de un centro de reclusión como puede ser el Comcar o cualquier otro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es una realidad en la cual no podemos ni debemos ser indiferentes. Porque como decía algún periodista hace un tiempo, la cárcel es el cerrojo de la seguridad pública. Toda la gente que está ahí en algún momento va a salir porque Uruguay no tiene penas perpetuas ni nada parecido. Entonces, todo lo que hace el sistema carcelario pega de lleno en la seguridad pública. Entonces, en materia de defensores de oficio, ¿qué es el defensor de oficio? Es el defensor que el Estado le asigna a una persona que no tiene recursos o no designa un abogado de particular confianza. ¿Qué quiere decir eso? Cuando llega el momento de declarar, le intiman. Designe usted defensor. Entonces, la persona a veces, ¿qué pasa? Al estar detenida, por ejemplo, está jugada a lo que haga su familia. Si la familia le consigue un abogado, llega uno y se presenta con su defendido. Bueno, mire, mi nombre es tal, yo voy a ser su abogado. La persona está sentada ahí para declarar. Ni siquiera tiene demasiada oportunidad en los hechos, muchas veces, de conversar antes que declare. Pero la mayoría del sistema está previsto por el tipo de delito y por los recursos bajos de quienes lo cometen, porque las cárceles están llenas de gente de bajos recursos, y más bien joven, entre 18 y 30 años, que casi todos ellos tengan defensores de oficio. Eso, como todo en el Estado, y lamentablemente termina siendo así, no dan abasto a dar respuesta al volumen de trabajo que tienen. Entonces, la mayoría están defendidos por defensores de oficio, que aparte están trabajando en condiciones muy difíciles, porque tienen que entrar a Comcar, justamente, que es la cárcel más poblada de todas, donde la situación de seguridad está muy complicada. Entonces, se están quejando públicamente de que no reviste las garantías para poder ir a ver a sus defendidos con tranquilidad. El sistema, por suerte, ahora previó una cuestión de videoconferencias, en las cuales los defensores de oficio se pueden entrevistar con sus defendidos a través de un sistema de cámaras por Internet, que eso agilita un poco el trámite. Pero tienen hasta ser tomados de rehenes, ¿verdad?, en el momento de la visita. Igual no hay antecedentes recientes de que los defensores de oficio hayan tenido problemas con esto. Yo entiendo las preocupaciones, pero para muchísima gente de ahí, su defensor de oficio es la única persona afuera que se está preocupando por ellos. No olvidemos que alguien que es detenido por rapiña es procesado y de repente no tiene familia acá porque es del interior o no tiene trato con su familia. Si el defensor de oficio no lo va a ver, quizá no sabe ni por qué delito está, quizá no sabe qué tiempo le queda, qué puede hacer con su defensa, o sea, su situación. ¿Cómo podemos pretender que alguien se rehabilite cuando ni siquiera tiene demasiada información de su situación? O sea, el rol del defensor de oficio en el actual sistema penal es fundamental, es crítico. Bueno, pero a mí acaba de exponer, no sé si serán nuevas o no, estas medidas que supuestamente garantizan esos derechos, ¿verdad?, a las personas privadas de libertad en el sistema penitenciario. Me imagino que una de ellas debe ser el poder contactarse con su abogado defensor y, bueno, en un trato que hoy por hoy se ve impedido por esto, ¿no? Ellos mismos dicen, nos da miedo ir hasta el Comcar y muchas veces pasan meses sin que podamos conversar con nuestros clientes, entre comillas. Es que son sus clientes, son sus defendidos, más allá de que el que pague sea el Estado, son sus defendidos y son sus clientes. Yo creo que a mí me... Yo miré con mucha atención las medidas que anunciaba el Ministerio del Interior en atención a la crisis del sistema carcelario. Recordemos también que las autoridades de INR de ahora son nuevas, ¿no? Hace poco estuvo acá el nuevo director de cárceles, lleva muy poco en el cargo y ya lo están llamando a responsabilidad por cosas que ni siquiera tuvo tiempo ni de adentrarse todavía. Bueno, me anuncia 12 medidas. Yo miré con mucha atención y me sorprendo al ver que son 12 cuestiones que ya existen plenamente y que lo más novedoso de esto es proponer su correcta aplicación, si se quiere. Uno de los ejes es el acceso a la defensa. El derecho a la defensa es un derecho humano básico de garantía constitucional y a nivel de pactos internacionales. O sea, el Pacto de San José y Costa Rica habla netamente del derecho a la defensa y del debido proceso. Entonces, garantizarle a la persona que está ahí adentro acceso a su defensa es lo mínimo. O sea, no debería estar ni en discusión la correcta aplicación de esto. Entonces, si bien los defensores de oficio no dependen del Ministerio del Interior, dependen del Poder Judicial, la relación Poder Judicial-Ministerio del Interior debería poder permitir que los defensores vayan a ver y que los defendidos tengan acceso a llamar a sus defensores cada vez que entiendan pertinente cómo nos llaman a los defensores de particular confianza cuando tienen algún problema adentro o quieren conocer algo de su situación o tienen alguna duda o lo que ocurra, ¿no? Sí, bueno, un tema complejo que para ir redondeando incluso hasta los propios abogados defensores dicen que cuando concurren a la cárcel está el cacheo, ¿verdad?, que les hacen y toda esa situación que parecen más peligrosos que los que están dentro de la cárcel. A los defensores igual, quiero una lanza, vale decir que solamente nos pasan por el escáner, ¿no? O sea, los defensores no pasamos por todo. Por ejemplo, lo que pasa en la visita. La visita de cárcel pasa por un trato terrible para poder entrar en una cola larguísima. A veces van con niños. O sea, el sistema realmente no ayuda a las familias que quieren acompañar al recluso. No colaboran en hacerle llevadero su trato. Porque ya estar recluido es bastante complicado como para que encima pasar por un procedimiento burocrático, invasivo, terrible para que la familia que quiera acompañar a una persona lo pueda hacer. Así que yo creo que por lo pronto lo que a mí me gustaría más que nada decir es que la gente y la sociedad civil se tiene que involucrar en esto. Y que mueran 34 personas en un año es un escándalo. No, además en las condiciones, ¿verdad? En las que han muerto algunos de esos reclusos, este prendido fuego realmente... Y debería escandalizarnos a todos. Y lo preocupante es verlo como algo natural, adaptarse y naturalizarlo. Muchas gracias, Andrés. Entonces, y por tu columna, nos encontramos el próximo lunes con más temas. Gracias, Andrés.